¡Hey chicos! Bienvenidos a un nuevo video, y continuamos con una serie que abrió este 2024, Arenas de Immortal Kombat. La primera parte fue el mítico de Pit, y si bien habían varias arenas que podían ser la segunda parte, decidí irme por el famoso Deadpool. Si te gusta este tipo de contenido, te invito a que le des me gusta y te suscribas, quizá para ti es solo un botón, pero vaya que ayuda muchísimo. Sin nada más que decir, empecemos. Para iniciar este video, me voy a remitir a uno que fue estrenado en el canal oficial de Mortal Kombat el 7 de enero del 2011, que resume básicamente el lore alrededor de esta arena. Iniciemos pues con la historia de The Deadpool. Los pobres prisioneros del Outworld son llevados a los calabozos de Shao Kahn, pero aquellos que son condenados por el emperador a un sufrimiento intenso, The Deadpool o Piscina de la Muerte, se convierte en su destino final. Aquí, un estrecho pasillo de concreto atraviesa un reservorio de desechos de ácido verde, refugio de las creaciones descartadas de los pozos de carne de Shang Tsung. Los condenados son forzados a observar los restos quemados de los prisioneros mientras están colgados de los ganchos, al mismo tiempo que sucumben a la terrible realidad de que pronto les tocará a ellos ser sumergidos en la mortal piscina. La arena tuvo su primera aparición en Mortal Kombat 2. Como nos explica aquel útil video de los chicos de Netherrealm, básicamente el objetivo de esta piscina es liquidar a los condenados. La inspiración de esta arena viene como muchas otras cosas de la película Big Trouble in Little China. Los bocetos de Tony Goski, artista que trabajó en la ambientación de las arenas del juego, incluía cuerpos colgados, pero esto fue descartado. Al menos para esta entrega. Si vemos la arena aparecida en este juego, básicamente es un pasillo de concreto con piscinas de ácido en ambos lados de un color verde y cadenas con ganchos a diferentes alturas. Si lo notan, estas cadenas tienen sus mecanismos detrás de los muros de la piscina y probablemente en el techo solo hay poleas. Se decía en aquella época que se podía dar un uppercut al oponente que hiciera que se enganchara a los ganchos y se hundiera en el ácido. Este rumor fue implementado en posteriores entregas, sin embargo, la arena si tiene un stage fatality, que trata del oponente cayendo directo a la piscina para después ver su esqueleto flotando. En los extremos de la misma hay estatuas de origen asiático, no hay mucho que decir de ellas. El ácido tiene un color verde y hay unas cuatro ventanas en la pared del frente con un fondo del mismo color. Hay sprites no utilizado para esta arena de un cielo color naranja, que por cierto en la versión de NES si aparece, pero que luego fueron utilizadas en las siguientes entregas. Este escenario no volvió sino hasta el Mortal Kombat Trilogy, la versión de casa del tan esperado Mortal Kombat 3. Realmente no hay mucho que decir de esta arena en este juego, básicamente esta arena tiene pocos o ningún cambio. Lo más interesante es que hay ciertas versiones, como por ejemplo la de Nintendo 64, en la que las ventanas tienen un fondo naranja como anteriormente dije. También hay que destacar que los premios de Shao Kahn que envuelven pelear con alguien, por ejemplo los Chameleons, la arena en la que se pelea es la Deadpool. Hablemos ahora de Mortal Kombat Shaolin Monster. Si ya se, The Section fue estrenado un año antes de que este juego, pero tomando en cuenta que este se desarrolla durante los acontecimientos del segundo juego, pensé que sería una buena idea. Como ya muchos deben saber, estamos hablando de un spin-off y se podría definir como un beat'em up plataformero. En contexto, tenemos el gusto de estar en esta arena luego de derrotar a Goro y mientras buscamos a Kitana. Básicamente, cuando llegamos a este escenario, si queremos seguir adelante, debemos tomar a los zombies y esqueletos que están en el pasillo y guindarlos de los ganchos a los lados de las cadenas. ¿Recuerdan cuando les dije acerca del rumor de que esto se podía hacer antes? Bueno, esta fue la primera vez que lo aplicaron de verdad. La arena es sumamente similar a la de Mortal Kombat 2 si esa fuera en 3D, solo que con más detalles como el ácido goteante y las puertas algo distintas, tipo madera. Lo gracioso es que aquí nos enfrentamos a esqueletos y cuando los lanzamos al ácido, bueno, vuelven a salir como esqueletos. Eso fue un detalle algo extraño, debo decir. Luego de pasar este escenario, tenemos una pequeña vista a una habitación de una gran piscina de ácido y unas vigas en la pared que existen solo para practicar la habilidad del columpiarse. Shaolin Mons también tiene una versión versus de Deadpool, el cual tiene cambios significantes. También tiene un pasillo en el medio, pero existe una bifurcación al sur de la arena, formando dos mini piscinas a los lados. Se pueden pelear en estas piscinas, pero se perderá vida mientras estemos en ella. Debo mencionar que al menos esta arena versus no hay stage fatality. Ahora sí, Mortal Kombat Deception. Los chicos de Midway nos pusieron un poco difícil jugar en esta arena, si no teníamos internet en aquella época. Primero necesitábamos conseguir Rubicoins, una de las monedas dentro del juego, y luego ir a la cripta, específicamente a la tumba JI y usar 2191 monedas para desbloquear la arena. Esta versión de Deadpool tiene un aspecto similar a la de Mortal Kombat 2 y es la primera versión 3D de la misma. El cambio está en que ya no es simplemente un pasillo, sino toda una plataforma. La arena tiene un cambio sustancial en su uso porque ya no se trataría de un lugar a donde van los condenados, sino más una arena para el torneo. De hecho, desde un balcón nos estará observando un Shang Tsung Joven, afianzando la idea de que esto es un espectáculo. Podemos ver uno que otro esqueleto flotando por ahí, y la forma de hacer activar un stage fatality es con un simple uppercut. Un error que puedo notar es que el modelo de esqueleto es igual para todos, incluso para Goro que tiene 4 brazos y cuando sale solamente tiene 2. Las estatuas son algo distintas porque ahora son hombres más delgados pero con una cara muy enojada. Y por fin, del juego que vino la descripción de la arena que tuvimos al inicio, Mortal Kombat 9. Este juego tiene varios remakes de las arenas de los 3 primeros juegos, por supuesto incluyendo el Deadpool. En este juego, este escenario tuvo un rediseño total a comparación de sus anteriores apariciones. La primera vez que lo vimos en el modo historia fue cuando Shiva tenía a Sonia de rehén y la rubia era rescatada por Johnny Cage y Jax. Al fondo de la arena vemos una gran boca de drenaje y unas rejillas con diseños de criaturas con dientes filosos, y dos más pequeñas a los lados. Hay un total de 2 mecanismos para las cadenas y en ambos hay minions, que cuando nos acercamos a los condenados, los bajan al ácido para su mala suerte. Las estatuas vuelven a tener un rediseño, ahora unos hombres estilo monje musculosos. Hay una entrada de luz en el medio de la arena y en general el aspecto es más rocoso. El Sage Fatality es un poco más realista porque el personaje cae al ácido y lucha por salir de él antes que los consuman por completo. En conclusión, pasamos de un escenario casi claustrofóbico a uno espacioso con un lavado de cara necesario para la nueva generación de aquel momento. Y saltamos entonces a Mortal Kombat 11, el último juego de la línea principal en la que hemos visto a esta arena. El primer vistazo que tuvimos de la arena fue durante el modo historia del juego base, y no como un escenario propio de la historia, sino de un flashback de las peleas de Raiden y Liu Kang. Esta versión de la arena es algo distinta de la que jugamos gracias a la expansión de Aftermath. En la versión jugable que salió junto a la expansión, la arena se ve un poco más abandonada. Esta sirve como un pasaje hacia la cámara de almas donde Sindel se cura durante el capítulo de Shiva. En esa ocasión, los extras que vemos al fondo se fueron a un extremo aún más lejos de la versión original de Mortal Kombat 2. En este caso, más que ser un lugar de tortura, es literalmente un pasillo, lo cual explica el gasto en decoración como las dos grandes estatuas al medio. Si vemos con algo de detenimiento, podemos ver incluso las varillas de acero al descubierto, indicando que estas esculturas son de concreto armado. El escenario tiene cuerpos enjaulados y unos a medio sumergir en el ácido. Entre los interactuables que tenemos es el, por ejemplo, el jalar de una cuerda para que caiga ácido y arrojar una rueda de mecanismo o un cuerpo al oponente. En cuanto al Stage Fatality, debo reconocer que al menos a los personajes de Cuatro Brazos le respetaron su esqueleto y los dientes de Melina. Pero, ¿por qué no dejaron que Terminator nos diera el dedo pulgar antes de hundirse por completo? La verdad es que no sé cómo pudo ser posible que olvidaran esa referencia. Y como bonus, la corta aparición en el juego móvil de Mortal Kombat Onslaught. Realmente no hay mucho que comentar aquí, más que es una arena similar a la vista en Mortal Kombat 11, pero con muchos menos detalles. Pero una de las estatuas aún está en pie, con sus manos recibiendo el ácido que cae del piso superior. Lo interesante que puedo destacar es que en la pared hay un rostro con barba estilo medusa, que me recuerda a la decoración de un barco y al personaje de Davy Jones de Piratas del Caribe. Y bueno chicos, hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado muchísimo. Te invito a pasarle este video a ese amigo que le gusta tanto Mortal Kombat como a ti, con eso apoyarías muchísimo al canal. Nos vemos en un próximo video, chao, chao.